El gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo ofreció este miércoles una feria del empleo en Saltillo. 40 empresas de la región como Magna, Male, Nemac, Deacero, Toyota y otras ofrecieron 1,100 vacantes para técnicos y profesionistas, es decir, personal calificado para sus procesos de producción. La inauguración estuvo a cargo de la Secretaría del Trabajo, Norma González, acompañada del presidente de Canacintra, de la Canaco Saltillo y representantes de sindicatos. Este estado requiere 24 mil empleos anuales para poder cubrir la demanda de los nuevos jóvenes que se insertan cada año en el mercado laboral. Hubo un sexenio hace no muchos años en el que en todo el sexenio se generaron en el estado solamente 4 mil empleos. El mes pasado Coahuila generó 4 mil 400 empleos en un solo mes, lo que se generó en un solo sexenio. Y esto habla de la muy enérgica y muy agresiva, porque lo quiero poner así, campaña de promoción que el gobernador Rubén Moreira y la Secretaría de Desarrollo Económico de Antonio Gutiérrez Cardón han implementado y que no paran. Esto es ya la materialización de todo ese trabajo. La semana pasada anunciamos en Torreón la instalación de una planta de liar con 7 mil empleos. 7 mil empleos no habían llegado a la laguna de un jalón en 25, 30 años. Entonces, en Coahuila hay empleo. En ese mismo lugar, las empresas empezaron a reclutar personal, ofreciendo salarios de hasta 58 mil pesos para ingenieros en procesos y de 48 mil para gerentes de materiales. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informo, Eduardo Hernández.